Sí, papi eso da un placer mío, que yo no te puedo, tú no te puedes imaginar el placer que da eso Una eliminación así mío, primera, primera kill de eliminación, eso no lo ha hecho nadie en el mundo Ay, eliminación a uno aquí papi, suuuu Eliminación papi, estoy durísimo, me mataron las bombas Pero eliminé a uno, está fuera, está fuera, mira tú No, se te metieron treme, se te metieron treme A la mierda, eso que es épico, loco No mames Papi, qué cantidad de gente mío No te tires para allá, no te tires para allá, cae aquí conmigo, cae aquí conmigo Que aquí va a caer uno también De hecho, de hecho cayó, pero no hay arma mío Ah sí, está arriba Se murió No tengo bala, vámonos, vámonos de aquí que no tengo bala Corre, corre antes que vengan Es el miedo muchacho Miedo no, que no tengo bala pi, porque es que tú que te vas a afogar con el pa Dice que miedo Claro, sí, sí un tanto Escucha, escucha, escucha Él ni lutea a nadie Se va por ir para allá No papi, no hay más nadie arriba Y ya tú pasaste con el aspirador en la mano Pero ese patito, lo voy a dejar a ti mío La caja el tipo dice Y cuando he vivido las tres gentes esas que están allá arriba Corrí Con un arma que se ha llevado el diablo Tremenda fiesta allá arriba Ven para ir comiendo mierda Ven para ir conmigo, hijo Espérate, espérate, déjame lutear Como te gusta lutear Papi, sí, sí, no tengo nada mío Voy para allá, voy para allá Tiene gente ahí atrás de ti, yo creo Para la mierda Eso ya, el cara de pinga ese Para el lobby Remanco el Max Qué rico se oye la raita esa, chico Y nuestra vida Mira, hay cinético aquí Placa aquí No, ya la cogía Mira, viene uno por aquí Deja a ver si lo mato Vaya, bájate con el exfoliador Se lo dejé ahí para que se lo coma No, tire la onda No tire la onda No, no, no tire la onda No tire la onda Papi, como está la PPSH esa, men Tiene gente ahí arriba, mira tú Es un bolsito Me tiró la onda Y yo estaba lejísimo de él No, papi Qué alto se oye la raita esa, men Es invisible a la derecha, mirá tú, creo Aquí hay un sniper Venga, men Qué mierda Tiene un invisible a la derecha Está ahí, está ahí todavía Lo tengo atrás Lo tengo atrás O está abajo Está abajo Ah, madre, mey Uno solo me metió No puede ser, brother Tiene escopeta Y yo tengo la reina De las ligeras Métela ahí, pinta Ahí le dejé el lanzacohete Pa' que se faje con el lanzacohete Pa' el lobby Pa' el lobby Buena, papi, buena Dale, papi, cuídate Me dice, buena, papi Dale, cuídate Pa' el lobby Mira, hay uno acá arriba, ¿me? ¿Cree que yo no lo he visto? Pues idea mía Como me dice, buena, papi Dale, cuídate Hacerme Pongo tosigo De pica Papi, como está PPCH Esta, mijo Ahora salgo y me culé Porque así es la vida A ver, que aquí había gente A ver, que aquí había gente, ¿viste? ¿Viste que ando eléctrico? Ahora me culé Porque el avión es así triste Sigue, sigue así Dame carrito bastante Airdrop está llegando Yo me imagino que ahí no quedó nadie Bueno Mira, que limpio el piso que doy No, chas Papi, pero es verdad que papi La PPCH está rota, mijo Literal Rota ¿Tú viste ahí como me bajé a través Sin cargar Sin recargar? Sí Voy a buscar mi Dale, dale, voy para allá Déjame coger un carro aquí Voy para allá Papi, el tipo ese yo volé Y el tipo apenas yo caí Me metió uno solo Me hizo así con la carrera ¡Pum! Sí, sí, sí Yo lo escuché Yo lo escuché Yo lo escuché Que fue lo peor Largo alcance Mira, hay que largo alcance Para escopeta Si estás cogiendo escopeta Y largo alcance Papi, toda esa gente Tenía largo alcance No te van a matar de uno, mes Y con el largo alcance Es un solo tiro, mes Con el largo alcance Eso es para que vayas Y te busques un driver nuevo De instalación de Windows Sí Hay uno aquí Eso es un player Sí, pero no me tire un mito Sí, pero no me tire un mito Uno no Una pila Hay otro más Hay otro más Hay otro más en la loma Se recogió placa Y se piró Déjame explicarte Aquí Sí, sí Déjame coger por acá ¿Cómo? Papi, ¿cómo está la PPCA de Chesa, mi hijo? Puta, ¿cómo me cambia de arma? Coño Pingo, por ir para allá, loco Papi, ¿cómo está la PPCA de Chesa, mi hijo? Lo que tiene es candela en la boca La PPCA de Chesa, mi hijo Ay, mi madre Le puse un cargador ampliado Ya tú sabes Yo dejo de jugar uno de ellos Y esto es una mierda total No, no sé Mira, hay otro más acá atrás Ah, pita, PPCA de caderas Está rota, mi hijo Ese tipo vino a recoger placa Vamos, vamos a pasar Vamos a pasar, vamos a pasar Mira, te vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Que la zona está pegando Y no hay ningún carro por aquí Papi, el tipo recogió las placas No te creo Pero las placas de quien recogió Bueno, es verdad que ahí en la Roma Había una cantidad de gente increíble Voy a tener que usar el otro mando A ver si él no me hace eso ¿Qué te está haciendo? Que me está cambiando el arma automático Eso es la sensibilidad Tienes que ajustar la sensibilidad Ya tú hiciste lo de La sensibilidad de la ruedita Ah, la ruedita No, eso es restableciendo el La sensibilidad de la ruedita, sí Eso es restableciendo el mapeo, ¿viste? Eso nomás se arregla la restableciendo el mapeo No, papi, que me tía le dimos a esa gente, amigo No Helicóptero Helicóptero Dante Helicóptero, helicóptero Helicóptero No cambies de arma, hijo de puta Si, quedan players Le están dando valor a la PPSH Hey ¿A la PPSH? Sí, a los que revivieron y a los que recogió Airdrop ha sido entregado Papi Vamos a coger caja aquí A ver si queda alguien Ahí debe haber gente, pero bueno ¿Por qué? Porque fueron los que cogieron la caja Ahora mismo en el helicóptero, ¿tú no viste que había el helicóptero volando y de momento se desapareció? Como nada rompieron y están ahí todavía Ah, no, vino Eran dos Vale Bien suerte Papi, este mape me puso otra vez la La Jack 12 ahí Me cago en la pinga Qué cochino el yo Me cago en la pinga Papi El combo perfecto La M2000 y casa que yo tengo Para allá hay un sniper Papi, qué clase de fiesta hay allá delante Bomba y todo y humo y cosas Allá delante, adelante Reto, prepara ¿Tú no ves el humo? Para allá Lejísimo, prepara Humo y cosas Vamos a ir para adelante La zona segura está colapsando El aeropuerto está llegando No, no, para la izquierda ¿Qué arma es esa que te estás disparando? Le di una Le diste una Qué rico suena Uno solo Aquí arriba Voy a ver si llego y le pongo el Le están disparando atrás a Minato Eso es un boss Eso es un boss Mira, hay una caja verde al lado de nosotros Simple dispara que yo no veo Tienes corriendo el tipo Y de aquí está la marca Aquí está la marca Ay, como está la Como tengo el M2 esto Es un láser Esa gente tiene que venir para acá No te alejes, no te alejes mucho No te alejes mucho para allá Le están disparando Pero no lo veo Yo sé que estoy disparando Vienen fuera de zona Coge, coge zona, coge zona Le están disparando No papi, no papi, no La M2 esta mía está durísima Vienen por aquí, vienen por aquí Y da lo que se asome Porque tú veas lo que lo voy a hacer yo Con el lanzacohete Ay, el win El win Ay, el win Hay otro, hay otro Sí, yo le voy a poner Esto aquí para cuando él baje Se lo coma Ven, ven para acá Ven para acá Fíjate eso Entra para zona No, ese tipo no va a poder coger placa más Nunca en la vida Se murió de una No, ese fue uno que cayó Y lo volvió a matar Pusieron un trampa aquí El airdrop está llegando Eso quiere decir Eso quiere decir Eso es lo que puso ilusión Ay, parece que cogió para acá Cuidado no se campeando Tiene una puerta por ahí Sí, sí Voy a coger la PPSH Para darle riesgo de cadera Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Está arriba Está aquí, está aquí dentro Está aquí dentro Voy para la derecha La zona segura está colapsando Está escondido por algún lado Está aquí arriba Está aquí arriba Sí, sí, sí Está arriba Puso trampa Está arriba en el techo Venga, ve para zona Déjalo que él se tiene que tirar Ay, te cogió Está arriba, lo estoy viendo aquí Lo estoy viendo Está arriba el techo Está arriba el techo Ven para acá Que él se tiene que tirar Y cuando se tire Se lo va a comer El espoliador Que está ahí esperando por él Está arriba Está arriba en el techo Ahí en la esquinita No sé si le ven la cabeza La zona La zona lo va a obligar A tirarse ¿Viste eso? Y el espoliador El espoliador Le está esperando Ya se tiró Jajaja Papi, queda una squad en Terry Mira lo de arriba ¿Dónde? Marca ¿Están todos ahí o no? Dos ¿Dos nada más? Habían dos No sé si están reviviendo Con ese humo ahí Sí Déjame tirar unas granadaditas Sí, sí Le puse lanzacohete Lo maté Como a mí me gusta Ah no, el tipo está muerto Están muertos los dos Están muertos los dos ¡Suscríbete al canal!